Un nuevo caso de violencia de género en Bahía Blanca tiene a un protagonista ya conocido, Pablo Cuchán. Estuvo preso por descuartizar a su novia en el año 2004. Fue condenado a prisión, pero cumplió apenas 11 años. Fue liberado por buena conducta y desde entonces ha protagonizado varias situaciones. Esta vez volvió a ser detenido porque una mujer acusó de haber intentado secuestrarla. Después chocó con el auto y cuando finalmente lograron hacerle el control de alcoholemia resultó que estaba borracho. Este es Pablo Cuchán. Esto ocurrió en Bahía Blanca y aparentemente ya habría vuelto a estar puesto en libertad. Vamos a hablar nuevamente de Pablo Víctor Cuchán, este hombre que en Bahía Blanca había matado a una joven de 15 años y luego le había prendido fuego para deshacerse del cuerpo que fue condenado a 17 años de prisión, pero liberado a los 11 y que durante el fin de semana volvió a hacer noticias, ya lo había sido hace algunos meses, porque una joven que había subido a su auto se tiró del auto en pleno movimiento, entendemos, y según se conoció. Primero se habló porque él la quiso estrangular, después porque ella se asustó cuando él la quiso besar, claramente ella no lo quería y se tiró del auto en movimiento. Él siguió borracho manejando, chocó, escapó de la policía, lo detuvieron, pero ya está libre. Maximiliano Demira es el abogado de Cuchán. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, a ver, ¿cómo lograron que esté libre nuevamente? Bueno, no, no hemos hecho mucho, simplemente, digamos, quien actuó en esta ocasión es la fiscalía para determinar si hubo delito o no hubo delito. Indudablemente usted hizo un introito acerca de lo que supuestamente habría pasado y la fiscalía, quien tomó las declaraciones testimoniales a las personas involucradas, obviamente no se llevó esa misma impresión. Por lo tanto, no existiendo delito que imputarle, le dio la libertad. ¿La chica se tiró del auto, esto es así? La chica, sí, se quiso bajar del auto en movimiento y, bueno, digamos que lo mismo le manifestó a la fiscalía y que, bueno, se subió por propia voluntad y se quiso bajar también por propia voluntad. Y ahora, ¿no será que en el medio pasó algo arriba del auto que hizo que ella ya no fuera por propia voluntad? Digo, nadie que está por propia voluntad se queda arriba de un auto, se tira de un auto en movimiento. Algo allí pasó que quizás está bien, ella no se anima a contarlo o, bueno, fue amenazada de alguna manera o la misma situación de saber a quién tenía al lado la puede asustar. No es para menos, no hablamos de un homicidio, un femicida. Mire, no creo que sea así. De hecho, no solo ella prestó declaración en comisaría, sino que la fiscalía, la propia fiscal en persona, ni siquiera su ayudante fiscal, sino la propia fiscal en persona, le recibió declaración testimonial el día sábado. O sea, recibió su testimonio, habló con ella y no tuvo esa impresión ni que fuera amenazada, ni que contara algo que no fuera real. Por lo tanto, tampoco podemos pedirle a la fiscalía que invente un delito. No, claro. Ahora, ¿por qué se tira ella? Es medio inentendible que si uno está bien con una persona, está a gusto con una persona, nadie se tira un auto en movimiento con alguien que está bien, digamos, que no hay ningún conflicto, que no pasa nada, que no te obliga a nada, que no, no sé, no vemos muchas mujeres tirándose por los autos si todo está bien. Bueno, primero, sí, quizás llame la atención. Primero no me consta que se haya tirado, eso es lo que dice ella que se tiró del vehículo. Obviamente a él no le tomaron declaración porque al no haber delito no pueden recibirle declaración en los términos del 308 o mal llamada indagatoria. Ella se refiere que se tiró del vehículo porque no quería estar con él y se tiró, pero, digamos, tampoco es que se ha tenido lesiones de gravedad ni mucho menos. Quien sí luego de ese incidente chocó el vehículo contra un árbol es el, digamos, el imputado.